Hola amigos, soy Iván, te doy la bienvenida a Reseña Perfumes. Hoy hablaremos de uno de los últimos lanzamientos de Calvin Klein. Calvin Klein Everyone, lanzado en el año 2020. Este perfume me duró 10 minutos en mi poder. Mi esposa me lo robó. ¿Quieres saber por qué? Te lo cuento en este video. Bien, como dije en la introducción, este perfume me duró solamente 10 minutos en mi poder. Mi esposa me lo robó, así que lo he probado a escondidas de ella para hacer esta reseña. Y le encantó este perfume. Y vamos a aprovechar de hacer una comparativa con CK One y ver si Everyone reemplaza a One. Comentemos en primer lugar sobre Calvin Klein One. Esta fue un hito en la historia de la perfumería. Fue la primera fragancia de tipo unisex creada por Calvin Klein. Por allá por el año 94. Y un hito en la juventud que hoy día se conoce como los Millenials. Este perfume Calvin Klein. Creado por Alberto Morillas y Harry Fremont. Este perfume tiene 21 notas. Dentro de las cuales se destaca una salida potente, chispeante, escandalosa. Cítrica total. Limón, bergamota, piña, mandarina, cardamomo, papaya. Con notas de corazón de tipo floral. Y en la base, madera, notas verdes, almizcle y té. Con eso da un resultado, una fragancia fresca, muy unisex. En el secado, en mi opinión, es un poquito más femenino que masculino. Pero unisex, total, fresca, cítrica. Y tenemos el enésimo flanker de Calvin Klein One Everyone. Este es el flanker número 35, 36, por ahí. Creado en el año 2020, con una botella simple, que no tiene mayor pretensión, siguiendo la misma línea de la línea One. Una botella simple con un elástico, que representará un cintillo o un elástico de un boxer de Calvin Klein, no lo sé. Pero que le aporta algo diferente, no elegante, sino que más bien enfocado al público que quiere llegar este perfume. Este perfume tiene ocho notas. En la salida, es un cítrico, pero menos potente, menos escandaloso que Calvin Klein One. Este, naranja con jengibre. En las notas de corazón, notas acuáticas, té. Y en la base, almizcle, cedro, ámbar y patchouli. Con eso, tenemos un perfume más moderno, ultra limpio. Esto huele como a ropa limpia, huele como a ropa recién salida de la tintorería. En el secado, es una loción unisex, con un secado más masculino que femenino, un poquito más masculino, unisex de todas maneras. Huele 100% sintético, sintético total, pero un sintético que no queda mal. A mí me recuerda, sin ser un aroma similar, me recuerda a molécula 01, un aroma sintético, pero que queda bien. Aquí el sintético también queda bien. Ambos perfumes son fragancias juveniles de uso más diurno que nocturno para eventos casuales. Esta es más acuática, es más fresca. Morillas aquí sigue, no sale de su zona de confort y crea algo muy similar de gusto masivo. Es más neutra, esta es más versátil, se puede usar en todo el año. Incluso, para eventos casuales y semiformales, permite este perfume. También para la oficina, para el día a día, no queda mal este perfume Ebrivan. Un aroma bastante limpio, pulcro y de uso masivo. En cambio, esta es más chispeante, más veraniega, es más cítrica, pero también hay que considerar que está más trillada, es ultra conocida, pero sigue vigente. De todas maneras sigue vigente, es un aroma que no causa, no cansa, es algo aburrido, pero ya a esta altura carece un poco de personalidad. Es un aroma de tipo crucero. Bien, con respecto al rendimiento, ambas son fragancias cítricas, frescas y limpias en general y no tienen un gran rendimiento. Pero dentro de ese contexto, en mi pH tiene una mejor duración Ebrivan que One. Tiene una mejor duración dentro de las fragancias frescas. Cinco horas puede llegar a esto, las dos últimas, muy a ras de piel. En cambio, One, a mí me dura cuatro horas en piel. La proyección, tres horas, Ebrivan, versus dos a tres horas, One. Y la estela, ambas son de estela media-baja, por ser fragancias livianas, por así decirlo. La gran pregunta, ¿Everyone reemplaza a One? En mi opinión, no. Pueden convivir ambas. No son aromas iguales, no son aromas que compitan cada uno. Van en línea, se parecen en algunas notas, pero van en línea totalmente separadas, en mi opinión, dentro del contexto de que ambas son fragancias frescas y limpias. Pero van en líneas diferentes, así que yo creo que Ebrivan no lo reemplaza. Es más, esto no debería ser un flanker de One, el enésimo flanker, como hemos dicho, sino que debería tener un nombre aparte, fuera de la línea One, porque realmente pienso que se lo merece. Generador de cumplidos, esto no mucho, pero sí transmite la sensación de limpieza y honestidad, de pulcritud. Por lo tanto, también es útil, por ejemplo, en una situación para un joven que quiera ir a una entrevista de trabajo con una persona desconocida, esto es una buena elección, simple, limpia, en la cual transmite esa sensación de pulcritud, de limpieza y de honestidad. Es una buena decisión para un joven. En el ámbito romántico, ninguna de las dos se destaca más allá. Pienso que hay otras opciones de mejor desempeño en ese ámbito. Para compras ciegas, bueno, ¿quién no conoce Calvin Klein One? Esto es muy barato, pues nunca va a estar de más en tu armario, en tu closet. Y esto está del orden de 35, 36 mil pesos, la botella de 100 mililitros. Es un aroma que gusta a la mayoría, por lo tanto pienso que es para arriesgarse a comprar a ciegas. No estás arriesgando mucho dinero en comprarlo y es probable que te guste. ¿Para qué edad? Lo recomiendo para jóvenes de 18, 20 años hasta jóvenes de 45 años. Lo pueden usar, pienso que está bien este perfume. ¿Quién usaría un perfume así? Un perfume limpio por el personaje, un perfume limpio, pulcro, un chico bueno y juvenil. Esto lo usaría Zac Efron en la película 17 otra vez. ¿Qué nota le pongo a cada uno? A Calvin Klein One le pongo 5.5 sobre 10 Y a Calvin Klein Everyone con el elástico del boxer de Calvin Klein le pongo 6.5 sobre 10 Si te gustó este video dale like, suscríbete, comparte besos, abrazos Y nos vemos en la próxima reseña muy pronto. Ojalá, adiós, nos vemos.